¡Muy buenas tardes a todos aquí en Anonymous y hablemos de SenseGate 0! A ver, han sido 8 capítulos, 9 contando la obra que vi, que pues, bueno, es el capítulo especial y todo eso. Han sido muy buenos, sencillamente, pero creo que muy tranquilitos de momento. Estamos como que recién iniciando un par de cosas aquí, conociendo la línea alfa, que saber las diferencias entre alfa y beta y todo lo demás. Pero creo que con lo último que hemos visto con Cristina, Amadeus ha sido secuestrada. Creo que ya comienza a abrirse el plan y ya tenemos que comenzar a hacer las cosas, entrar en acción, como usualmente se dice. Y creo que eso va a ser lo que va a pasar en los próximos capítulos. Así que, bueno, ya sin nada que decir que si quieres venir a ver SenseGate 0 conmigo y Kayu, número 8, que lo veo lunes, miércoles y viernes, así que te van a echarlo por el link, como siempre, abajo en la descripción. ¡Empecemos con este video! A ver, sencillamente, puedo decir que me está encantando este Gainser, bueno, estoy pasando muy bien viéndola. Es cierto que, por el momento, estos ocho capítulos han sido más que nada de presentación. Creo que es como, al menos personalmente, lo estoy viendo. ¿A qué me refiero con presentación? Me refiero al hecho de que me están presentando esta nueva paradigma. Al fin y al cabo, pasamos mucho tiempo en la línea beta. La conocemos al pie y al detalle. Ahora me están presentando esta línea alfa. La tercera guerra mundial. ¿Cuáles son los cambios? Por ejemplo, Mr. Brown, que aún siendo un rounder. Disculpen que casi no me salga la palabra. Aún ser, existe en ese momento. Ser, teóricamente hablando, ya no es nuestro enemigo. No nos persiguen, entonces podemos confiar, entre comillas, tanto en Mr. Brown como en Moeca, para que hagan ciertas cosas y así sucesivamente. Como digo, no está muy mal, pero creo que es momento. Ya estamos en el capítulo ocho. Espero que ya, como máximo capítulo diez, es decir, la siguiente tanda que veo hoy día para ustedes, mañana para mí, pues pueda sencillamente decir, joder, ya estamos entrando a la chicha. Ya se han comenzado a mejorar cosas y creo que alargar un poquito más la cosa sería contraproducente. Pero bueno, es lo clásico que digo con Assassin's Gate. Le digo, esto tiene que pasar para mejorar y lo mejora. O critico algo y al toque me lo replantean, me lo cuestionan y me dicen, así es, papá. Y así tiene que ser. Así que pues, nada. Sencillamente la serie ha estado muy bien, pero es momento de comenzar a ir a la chicha del asunto, como digo. Y para que entiendan mi punto, quiero dividir el video en cuatro sencillas partes. Primero quiero hablar de la trama, de lo que ha pasado básicamente en esos ocho capítulos. Bueno, nueve contando el capítulo cero que también vi. También quiero hablar de Ocarim. Quiero hablar un poco de las diferencias de lo que es la línea alfa, que creo que es importante mencionar esto. Y finalmente, mis teorías de lo que creo que va a terminar pasando. Son cuatro puntos muy sencillitos. Y empecemos. A ver, básicamente Stensgate 0 es la historia de cómo básicamente Ocarim envía el video para dar en ese segundo intento salvada a Cristina. Me explico un poquito mejor. Al final de Stensgate, literalmente vemos cómo Ocarim, pues sin dar a salvada a Cristina, falla épicamente. Y ya está a punto de rendirse y no es hasta que se envía un video, un email con un video. Básicamente mostrando y armando un plan muy interesante. Que pues obviamente necesitaba que él fallase en primer lugar para que este mensaje y todo esto ocurriese. Me lo explicaron muy bien en Stensgate. Y este es mi mayor miedo actualmente. ¿Por qué? Porque básicamente Stensgate 0 es la historia de este mensaje. Es decir, partimos y el episodio 0 es básicamente Ocarim destrozado después del primer intento. Y parece que va a pasar un montón de cosas. Y vamos a ver cómo Ocarim vuelve 15 años en el futuro a este punto de ya haber hecho el plan. Y va a mandar el mensaje al pasado para que el Ocarim que vimos en Stensgate normal reciba este mensaje. Y diga pues ya es momento de salvar a Cristina. Y pues termina el final de Stensgate. Pues sencillamente esa es la trama actual de todo lo que vemos. Y como digo es mi mayor miedo que lo encaje en todo perfectamente. Hay muchas formas de cagarlas. Y solo una de que salga bien. Espero que... Bueno, eso que he dicho es básicamente un meme. Pero básicamente espero que salga muy 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 bien. Tiene todas las papeles. Por lo que tengo entendido esto es basado en una novela que también existe, Stensgate 0. Entonces yo confío, sinceramente. Aún así el miedo siempre está ahí. Y pues hay que comentarlo. Con eso, pues básicamente al punto en el que estoy actualmente en la serie. Hemos visto cómo Ocarim pasó un momento. Podemos llamarlo de duelo. Aún sigue en duelo. Pero básicamente un momento brutal. Lleno al psicólogo. Intentando alejarse de todo esto. Destruyendo la máquina del tiempo. Este, la de los emails. Y haciendo un montón, un montón de cosas. Que sencillamente termina destrozándolo mentalmente mucho. Y pues como que se aleja. Se aleja. Y voy a hablar más de esto en la parte futura. Y pues aquí es donde inicia todo. De hecho todo inicia con un Ocarim. Que ya está alejado de todo eso. Este, Susuja está ahí intentando ayudar las cosas. Pero que eventualmente. Vamos a progresar. Aún así. Hay problemas. Como todo en esta vida. Hay problemas. Este, no solo es que pues Susuja, compañeros. Ya comienzan a darse cuenta de algunas cosas. De hecho al mismo Ocarim. Este, en sus clases de la universidad. En un seminario se encuentra con este Majo. La Loli ilegal. Y a Runtaro. Me encanta como lo llama así. De hecho lo llama así. Porque no me he aprendido su nombre. El profesor este. Y pues ya que son conocidos de Cristina. Pues también se hacen amigos. Y termina involucrándose con Amadeus. Una IA de Cristina. Que de hecho es como que amigo. Ahí no es. Amigo ahí no es. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero parece que la trama se está complicando. En ese último capítulo hemos vuelto a la línea beta. Voy a hablar de eso más. En la parte de este. Este, de Ocarim. Pero sencillamente la trama es. Básicamente ha sido. Hasta ese punto. Ver la, la forma en la que Ocarim ha estado. Viviendo el duelo. Ha intentado, ha intentado. Este, superarla. Porque el hecho de que esté Amadeus aquí involucrada. No va a funcionar. Pero si quiera o no quiera. El mundo se va a ir a la mierda. Ocarim quiere superar. Quiere avanzar. El mundo no le va a permitir hacer esto. El mundo está entrando en lo que se conoce. O con lo que se conocerá. La tercera guerra mundial. Por lo cual. Tarde o temprano. Vamos a necesitar que Kyoma regrese. Y espero que ese momento sea más temprano. Que tarde. Ahora sí. Vayamos a hablar. De mi queridísimo. Ocarim. A ver. ¿Cómo digo esto? Te entiendo. Básicamente. Amigo mío. Si es que yo hubiese. Lo he dicho. Lo dije al final de. De Stensgate. Si yo hubiese vivido. Lo que él vivió. No. Solo el 10% de lo que él vivió. Yo ya estaría. Este. Bajo de mi cama. Llorando con mi. Osito de peluche. Abrazado. Sinceramente. Y genuinamente. Ese sería el caso. Porque. La verdad. Es que. Lo que él ha vivido. No tiene nombre. Bajo ningún concepto. Tiene forma. Alguna. De. Sencillamente. Acabar. Con todo esto. ¿A qué me refiero? Básicamente. Él acaba de salvar a Mayuri. Sacrificando a Cristina. Pero que. Ahora viene Susuha. Y le da esperanzas. Y las esperanzas. Valen para 3 hectáreas de mierda. Ya que. Ahora. Es él. Quien resulta matar a Cristina. Y. Sinceramente. Es como que. Para qué. Le dices un trauma gratuito. Al desgraciado. Y. Ya está. O sea. Fue. Lo más. Jodido. Que pudo haberle dado. A. Susuha. En él. Pero aún así. Era necesario. Al menos. Bajo mi punto de vista. Que él viviese. Todo eso. Al fin y al cabo. Todo lo que estoy viendo. Es. La construcción. De ver. A ese. Ocarim. De. Creo que es 35 años. No. Es 15 años en el futuro. Creo que es casi 40. 30. 33. Por ahí. Este. Que. Va a poder salvar a Cristina. O que le va a dar los ánimos. Para salvar a Cristina. Pero la verdad. Es que ya ha sido mucho. Puedo entender. Al viejo. Tal vez no lo comparto. De que. Pues. Él quiere seguir adelante. Ella no quiere saber nada. Qué. Con esto. Sencillamente quiere. Aceptar. Lo que hizo. Aceptar. Que pues. Sencillamente. No pudo salvarla. Que la mató. Literalmente. Y vivir con esa cruz. El resto de su vida. Y. Intenta. Seguir adelante. Ir a la universidad. Hacer lo que una persona normal hace. De hecho. El primer capítulo. Ya de Stensgate. Como serie. Pues. Me parece. Muy bueno en eso. Porque me muestran un Karim. Que. No es Ocarim. Es un Ocarim. Que intenta. Ser otra persona. Ser una persona normal. Entre mil y un comillas. Pero. Que al fin y al cabo. Ese mismo capítulo. Termina con. Amadeus. Quien es el recordatorio. Total. Y. Amigo. Te puedo. Otra vez. Te puedo llegar a entender. Quieras o no quieras. Con todo el tema actual. De las IAs. Si es que. Sacan una IA. De una persona. Que yo quiero. Y que pues. Lamentablemente. Ha pasado mejor de mi vida. Creo que. Más si uno. Se sentiría. Tentado. Como mínimo. A interactuar. Con esa inteligencia artificial. Y eso. Que hace Ocarim. Termina interactuando. Con Amadeus. Termina. Sencillamente. Haciendo. Todo esto. Y volviendo. A. Meterse. En todo este embrollo. Intenta. Mantenerse alejado. De. Tanto. Susuja. De todo el tema. De. Los viajes. En el tiempo. Pero. Creo que. Con este último capítulo. Ha sido. Arrastrado. De nuevo. A esta trama. A que me refiero. Pues el estaba. Literalmente. Obsesionado con Amadeus. Intentado. Reconstruir. Este. La. Relación. Con sus. Antiguos amigos. Y todo normal. Cuando pues. Llega a un atentado. Atentado que literalmente. Cuando pasó. Yo estaba diciendo. Alguien va a morir. Yo ya estaba haciendo mis apuestas. Yo ya estaba haciendo mis apuestas. De que. Ah. Cagari. Va a morir. Ruka. No se. Estaba por ahí. Diciendo. Alguien va a morir. Pero por suerte. Y gracias. Mr. Brown. Nadie salió herido. De hecho. Algo que habla mucho de la madurez mental de Ocarim. En estos meses. Ha sido. El hecho de que pues. A pesar de todo. Sabe que Mr. Brown. Actualmente. No es un enemigo. Por lo cual. Podemos confiar en él. Y hacer un trato con él. Ahora bien. El tema. Es que. En ese ataque. Secuestraron. O robaron. A Amadeus. Amadeus. Termina. Mandando. Un mensaje. O llamando a Ocarim. Lo cual. Activa su habilidad de cambiar entre líneas de tiempo. Y regresa. A la línea beta. En esta línea. Con Cristina. Es doloroso. En más de un sentido. O sea. Yo entiendo que Ocarim se desmoralice demasiado. O sea. Ya es mucho. Ocarim no es. Es una persona normal. No es un héroe. No es nadie. Es alguien que sencillamente quiere vivir su vida. Y va. Y pum. Se acabó. Pero la vida. La. Lo jode. En más de un sentido. Mi queridísimos amigos. Y eso es mucho. De hecho es Cristina quien tiene que tomar la decisión por él. Porque sencillamente. Él no puede tomarla. Quien termina tomando la decisión es Cristina. Con una escena muy bonita. Con un beso. Pero como dije. Ya es momento. Ocarim ahora. Ya. Fue arrastrado. Entre las líneas temporales. Ya sin que él haga algo. Ya está siendo de vuelta. Metido en toda esta histeria colectiva. Y. La verdad. Es que. Va a terminar. O va a terminar. Siendo involucrado. Quiera o no quiera. Gracias a su habilidad. Lo cual. Me lleva a pensar. Que. Kyoma está de regreso. Y que este. Este último capítulo. Que fue. Sencillamente devastador. Doloroso. Para él. Verlo así de tumbado. Así de. Destrozado. Es. El momento. Para que. Tome. Ánimos. Tenga ese. Ese. Pus. Ese. Plus. Discúlpeme. De motivación. Que necesita. Para regresar. Para salvar a Amadeus. Quien. Bueno. Hablaré un poquito más de eso. En mis historias. Porque ahí. Tiene que ver. Va a ser. Bastante utilizada. Por. O por quienes fueron secuestrados. O por quien. La secuestró. En lo que respecta. A la línea alfa. Y varios momentos. Que me han parecido. Muy importantes. Para empezar. El hecho de conocer. A la madre de Susuha. Por un momento. Pensé que era mueca. No sé por qué. Pensé que la mueca. De este mundo. Como era. Aliada. Y todo lo demás. Pero no tendría sentido. Ya que. Significaría que mueca. Y Daru. También tuvieron lo mismo. En la otra línea. Por lo cual. X. Sinceramente. Al final. De cuentas. Creo. Personalmente. Hablando. De que. Era bastante lógico. Que era otro personaje. Me gustó bastante. Que fuese amiga de Mayuri. Que por ahí. Se conociesen. Y. Quitando el hecho. De que. Amigo. En serio. Pasa el tip. Fuera de bromas. Fuera de absolutas bromas. Pasa el tip. Estás. Estás. O vas a salir con una cosplayer. Que está bonota. Eres. Básicamente. La. Imagen del otaku. De los 2010. Pasa el tip. Amigo mío. Daru. Por favor. Quitando eso. Eso de lado. Pues. Aparte de eso. Como digo. Comenzamos a hablar. Y a conocer esa línea. Las diferencias. Ya no solo es la madre. Es cosas como que ser. Lo que mencioné. Que está de nuestro lado. Mueca. Ya no es una obsesiva. Con los textos. Sino es alguien. Que ya más. Se va viendo. El lado humano. Es reportera. Habla más. Lo cual me gusta. Entonces. Son las diferencias. Lo cual. Me termina gustando. Esos ocho capítulos. Básicamente. Se han cimentado. En no solo. La parte de Ocarina. Sino. Ver. Estas diferencias. De los acontecimientos. Que tal vez. Conocemos. De introducir. Nuevos personajes. En esa línea. Que en la línea beta. No conocíamos. Como lo es. Majo. Personaje que me cae. Bastante bien. Pero todavía no. Tengo una idea. Muy bien planteada. De ella. Como personaje. Es sencillamente. En palabras sencillas. Una ratón de lavatóreo. Bastante torpe. Socialmente. Cosa que me agrada. El profesor. El ruin toro. Es un personajazo. O sea. El tipo. Es un carisma. Es literalmente. Un gringo. Es como si tú. O yo. Este extranjero. Latino. Extrovertido. Bueno. Yo soy extrovertido. Pero se entiende el punto. Este. Vayamos a Japón. Y es como que. Es Japón. Cosplayer. No se lo veo. Lo veo así. Y me cae bastante bien. La que me da dudas. Sinceras dudas. Es. Eh. Como se llama esto. La. Profesora. Quien creo que es. La pareja de Runtaru. Y otra profesora. De Majo. Que. Tiene unas miradas. O sea. La serie. Como que tiene miradas. Es como que siento que esa. Esa tipa. Es la que. Ah. Hemos tenido ahí. Como un topo. Para que se puedan robar a Amadeus. Pero. Como digo. La línea alfa. Es muy interesante. Y en esto. En este penúltimo capítulo. Me ha parecido bastante. Bastante curioso. Que ya no solo. Pues los que conocemos. Daru. Ocarim. Susuha. Sean personas que conozcan. El tema del viaje. En el tiempo. Sino que. Otras personas. Pues pueden conectar. Dos puntos. Y decir. Ok. Aquí está pasando algo raro. Como lo son. Ferris. Y Ruka. Que al fin y al cabo. Dicen. Oye. Porque Susuha. Que en esa hermana de Daru. Llama a Mayuri. Mayuri Nessan. A Ocarim. A tío Ocarim. O sea. Son. Como que es muy extraño. Y todo. Todo termina pasando. Muy fluidamente. Lo cual. Como digo. Bastante. Al final. También. Todo el tema de. Kagari. Es algo que aún. No entiendo muy bien. No. Este. No crean que. Lo estoy saltando por. Porque. Pues. No me gustó. Ni nada. Simplemente que. Me parece muy raro. Sé que es. La hija adaptiva. De Mayuri. Pero no sé. Por qué involucrarla. En la trama. Por qué meterla. Ahorita. Es un personaje. Que pues. Es. Intertenido. Es. Básicamente. Cristina. Con. Más trama. Si saben. A lo que me refiero. Pero. Poquito más. Sin embargo. El. Hecho que se parezca. Tanto a Cristina. Me hace pensar. Es que Cristina. No puede tener un hijo. Puede que sea. La hermana. Pequeña. De Cristina. O media hermana. Hija. De la misma madre. Ya que sabemos. Que el padre. Es un hijo de puta. Y que pues. No es pelerrojo. Y pues. Por eso. Que fue. Este. Ocarín. Quiso adoptarla. Pero por todos. Diversos temas. No pudo adoptarla. Por lo cual. Mayuri. Quien termina adoptándola. O es un clon. Ya que me metimos. IAS. Metamos clones. No lo sé. Hay muchas cosas. Que aún no me cuadran. De este. De Kagari. Que es un personaje. De esta línea. Y que quiero saber. Muchísimo. Muchísimo más. Entonces. Como digo. La línea alfa. Se está transformando. Siento las diferencias. Entre alfa y beta. Pero aún. Es muy pronto. Para dar un juicio. Y quiero saber. Muchísimo más. Que creo que es lo importante. Finalmente. Quiero hablar. De una de mis teorías. De la teoría. Que creo que. Más hincapié. Se va a hacer. En estos próximos capítulos. Que es sobre. La. El rapto. O el robo. De Amadeus. A qué me refiero. Pues muy sencillo. Como digo. Amadeus ha sido robado. Lo que quiero saber. Es por qué. Y esa es mi teoría. Amadeus ha sido robado. Por los rusos. Por lo que tenemos entendido. Los rusos. Han. Este. Bueno. El padre de. De Cristina. Ha llegado con los rusos. Tienen la teoría. De este. De Cristina. Y como que están queriendo. Hacer este. Básicamente. No va a quedar el tiempo. De hecho. Hay una nota al pie. En unos capítulos. Mientras estamos conversando. Pasa un televisor. Ahí. Al costado. Que tiene la leyenda de. Terremoto. En tal lugar de Rusia. Como que. Como que. Ahí. Cuidado. Entonces. Como que. Están haciendo sus pruebas. Pero como que. No lo logran. Es como que. El baboso. De este. Del padre. Este. No es suficiente. Y necesitan a. A Cristina. Cristina. Para crear la máquina del tiempo. Entonces. Es por eso. Que han secuestrado a Amadeus. No tienen a Cristina. Porque ella está. Lamentablemente. Tres metros bajo tierra. Entonces. Tienes. Este. Que. Lo más cercano es a Amadeus. Por lo cual. Por eso es que ha sido secuestrada. Para usarla. A favor de ellos mismos. Para usarla. En todo este tema. De los viajes en el tiempo. Bla 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 bla. Entonces. Esa es. Básicamente la idea. Sin embargo. Amadeus se bajó muchísimo tiempo. Y es. Y que pues. Obviamente. Contra su voluntad. Contra todo. Y termina. Llamando a Ocarin. En el pasado. Como sabemos. La máquina del tiempo. Tiene como que sus etapas. Primero. Mandas unos bits. Luego. Este. Pues. Mandas las memorias. Luego. Supongo que. Te das con. Objetos inertes. Luego con objetos orgánicos inertes. Luego animales. Luego personas. Básicamente. Como. Un proceso. Entonces. Creo que. En algún punto del proceso. Este. Amadeus. Se vio involucrada. Y pues. Dijo. Mira. Voy a. Llamar a Ocarin. Para evitar todo esto. Y eso. Lo que hizo. Fue cambiar las líneas del tiempo. Volver a Beta. Y por eso. Pasa todo lo que pasa. En el capítulo 8. Eso es lo que creo. Que va a pasar. También. Sé que esto. Es una tercera guerra mundial. Sé que. Actualmente. Los rusos. Están con todo el tema. De la máquina del tiempo. Pero hay otra. Organización. Que sabemos. Que está con la máquina del tiempo. Que es. Pues. Ser. Que son la. Unión Europea. En teoría. Entonces. No me extrañaría. Que esa tercera guerra mundial. Sea entre ser. Y esta organización. O estos rusos. Sencillamente. Pero por el momento. Habrá que ver. Creo que son mis teorías. Creo que ahora que. Ocarin sabe que. Independientemente. De lo que haga. Va a haber gente. Jugando con la máquina del tiempo. Y él. Va a ser el que va a sufrir. Va a intentar. Detener las cosas. Y creo que. Junto con Majo. El. El primer paso. Que tienen que hacer. Es. Rescatar. A Amadeus. Y es lo que. Creo que va a pasar. En los próximos capítulos. Ya. Entrar. En acción. De vuelta. A la acción. Sencillamente. Así que bueno. Ya. Sin nada más que decir. Que puedes dejar un buen like. Comentar. Suscribir. A todo lo que quieras. Y nos estás viendo. El día de mañana. Con otro video. Bye. Bueno. Si has llegado hasta aquí. Quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedir. Pedirte un like. Que eso me ayuda bastante. Porque recién estoy empezando. Y nada más. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.